A solo 5 minutos del aeropuerto está esta nueva comunidad aquí en Orlando, específicamente Lake Nona. En esta comunidad podrás encontrar townhomes, pero también vas a tener la oportunidad de comprarte single family. Este nuevo desarrollo incluye una gran área comercial y muchas viviendas. Tenemos en el momento MI Homes construyendo townhomes y también vamos a tener a D.R. Horton construyendo su single family. Lo mejor de este nuevo desarrollo es la ubicación, definitivamente. Estamos a solo minutos del aeropuerto internacional de Orlando y en toda la entrada de Lake Nona. Los precios aún se encuentran en un rango accesible. Casas nuevas townhomes en $429,000. MI Homes está construyendo 330 townhomes y D.R. Horton va a tener 188 y más de 700 unidades multifamiliarias. Si eres un viajero constante, esta locación es excelente porque estamos a 5 minutos del aeropuerto. A minutos del área médica de Lake Nona, donde está el New Moors Hospital para niños y el VA Hospital. Y lo mejor de todo es que al comprar una propiedad en esta área vas a garantizar su valorización. Vamos a ver el modelo de tres habitaciones, dos baños y medio. A su izquierda sería el garaje. Ahorita lo están usando como oficina. Tiene aquí en la entrada el baño de visitas. Esta constructora te va a permitir hacer diferentes tipos de upgrades. Cambiar el piso, cambiar los countertops, los colores, diferentes opciones. Aunque ahorita para aprovechar el mejor precio, ellos ya tienen casas prediseñadas. Y las tienen actualmente en oferta. Vi unas que estaban rebajadas como $30,000 o $20,000. Por ejemplo, este modelo tiene $1,569 pies cuadrados de dos pisos con tres habitaciones, dos baños completos y un medio baño en el primer piso. El garaje para un auto. Esta casa estaba en el mercado por $443,000. Ahora la tienen en rebaja por $429,000. Y va a estar lista para entregar en junio 30 de este año. Vamos ahora al segundo piso. Muy amplia. Ok, aquí tiene un área de estar. Un D en un Lod, como lo llaman. Y vamos a ver la habitación principal. De muy buen espacio. Tienen que ampliar. Esa es una cama king size. Walk-in closet. Y miren qué belleza el baño. Tremendo baño. Con bañera y shower. Aquí está la lavadora y la secadora. Y tenemos las dos habitaciones aquí atrás. Esta es la otra. Me gusta mucho la decoración. Está decorada así porque esta es la casa modelo. Este es el otro baño con su bañera. Ok. Este es el modelo interior. Acá podrás escoger entre cuatro diferentes modelos de townhomes. Vamos a ver el otro que es el modelo de esquina. También es muy amplio. Y tiene cuatro habitaciones. Ahora vamos a ver el modelo que tiene cuatro habitaciones y tres baños. ¿Qué tal la cocina? Muy bella. Y este modelo tiene una habitación con un baño completo en el primer nivel. En su baño. Ese sería el garaje. Lo usan como oficina. Actualmente hay 17 modelos de casas en construcción. Unas van a estar listas en julio. Otras van a estar listas hasta octubre. Aquí no vas a tener CDD. Lo que significa que tus taxes no van a ser tan altos. Y el HOA o asociación de dueños es solamente 222 al mes. Actualmente tienen siete casas disponibles a la venta. Pero la próxima semana van a tener un edificio nuevo que va a estar disponible también. Con casas empezando en 421 mil dólares. Tres habitaciones. Dos baños y medio. Contáctame para darte más información. Espero que te haya gustado el video. Si quieres comprarte una propiedad en esta comunidad o en cualquier otra aquí en la Florida Central, contáctame, yo te puedo ayudar. Si estás en el extranjero, por WhatsApp. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, si quieren saber más información sobre esta comunidad o cualquier otra comunidad o casa nueva en la Florida Central, contáctame. Y si quieres estar al tanto de todo lo que está pasando, sígueme en mi canal de YouTube y en mis redes. Tengan buen día. Como realtor, puedo trabajar con todas las constructoras y conseguirte los mejores incentivos. Dame una llamada y hacemos una cita. Mi nombre es Iván Darío Caro y soy agente de bienes raíces con licencia en la Florida. Mi objetivo con estos videos es mostrarles y enseñarles sobre todas las oportunidades que existen en este hermoso estado para invertir en bienes raíces. No solamente les ayuda a encontrar la casa perfecta, sino también a realizar inversiones inteligentes.